No me dejan de... Chicos, yo no soy Enrique Rojas, pero bueno. El tema del que les voy a hablar es, como ya lo han mencionado, adicción a la pornografía. Y por qué no, está muy conectado con el tema del analfabetismo afectivo, del vacío afectivo que intentamos llenar de una u otra manera. Entonces, antes de entrar a hablar de la pornografía, tenemos que poner unos presupuestos que la hermana Natalia ya los puso ayer. Entonces, tengan en la cabeza esos presupuestos sobre el amor auténtico, sobre la sexualidad que la hermana Natalia ayer les dio, para que me puedan entender mejor el tema de la pornografía. Bien, está de más decir que hoy en día nuestra sociedad tiene una gran crisis, y es la mayor de todas, que es la crisis de valores, es la crisis de no saber reconocer el bien. Benedicto XVI decía, El hombre de hoy no sabe lo que es el bien, pero se alegra de no saberlo, porque así hace lo que se le da la gana. Entonces, esta falta de valores va a afectar también de manera directa el ámbito de la sexualidad. ¿Ok? Yo les pregunto, chicos, Cuando ustedes le dicen, esto está bien, esto está mal, o no tenga sexo antes del matrimonio, o no tenga sexo fuera del matrimonio, normalmente pensamos que es una norma de la abuela, del abuelo, que bueno, ya en sus tiempos, como no pudieron, ahora quieren que nosotros tampoco no podamos, ¿no? Pero no es tanto así. Fíjense, un valor es un bien, ¿ok? Y del bien se deriva una norma. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. Imagínense al hermano pequeño de todos ustedes, o al hijito de todos ustedes, que ustedes están jugando con él, entra un chico por la puerta, y lo mata. Yo les pregunto, ¿Lo que hizo ese chico está bien o está mal? ¿Por qué está mal? ¿En base a qué me dicen ustedes que eso está mal? ¿En qué basan su juicio moral? Matar, yo puedo matar a una vaca, nadie me va a decir que está mal. Vida humana, muy bien. Es decir, antes de que ustedes me digan, ¿Está mal? Ustedes inconscientemente tienen un presupuesto y es que la vida humana es un bien y un bien inviolable. Es por eso que todo lo que atenta contra el bien de la vida humana está mal. El bien es siempre primero. El mal es todo aquello que atenta contra el bien o la carencia de ese bien. ¿Ok? Entonces, estas normas, por ejemplo, no matar o no andes por allá acostándote con todo el mundo, tienen un sentido. ¿Ok? Y su sentido es nuestra felicidad. Son normas. Nos ponen un límite, pero es un sano límite que va a impedir que nos vayamos al barranco. ¿Ok? Que acabemos con nuestra propia vida. Entonces, antes de hablar de pornografía tenemos que hablar del acto sexual. ¿Ok? Porque normalmente toda la pornografía, no toda, ¿Ok? Se mueve en torno a ese acto sexual. ¿Ok? ¿Qué es el acto sexual? O mejor dicho, el acto sexual bien realizado que sería el acto conyugal, el acto sexual de los esposos. Este acto sexual es la expresión, ¿Ok? Expresión de entrega total. ¿Ok? El amor no es un sentimiento. El amor es entrega. Es algo muy concreto. Si no eres capaz de concretizar tu amor en una entrega, no está listo para nada. ¿Ok? Entonces, primero se da la entrega total y después se da el acto sexual. ¿Quieres tener sexo conmigo? Si te dice alguna chica o un chico, quiero tener sexo contigo. Tú dile, sí, todo lo que quieras, pero primero, cásate conmigo. Antes de que te entregue mi cuerpo, entrégate tú, a mí, todo, completo o toda completa. La entrega es la garantía para que ese acto sexual sea verdadero. Si no hay una entrega, ese acto sexual es simplemente, ¿Cómo te lo digo? Se están aprovechando de ti o tú te estás aprovechando de los otros. ¿Ok? Entonces, para que el acto sexual esté bien realizado y tenga en cuenta todo lo que dijo ayer la hermana, tiene que haber una entrega total que la anteceda. Si no hay una entrega total que antecede ese acto sexual, ese acto sexual es una farsa, no es expresión de amor, es desfogue pasional. ¿Ok? El acto sexual, el acto conyugal, yo voy a decir acto conyugal, voy a dejar de utilizar la palabra acto sexual, porque el acto conyugal es el acto sexual bien realizado. ¿Ok? Como tiene que ser realizado. Este acto conyugal tiene dos valores que van a marcar la norma. ¿Ok? Dos valores que le son intrínsecos. Uno, el así denominado unitivo, y el otro, así denominado procreativo. Es decir, unitivo, que para realizar el acto sexual tiene que haber amor. ¿Ok? Entrega total. ¿Ok? Cuando yo diga amor, no me piensen en maripogosas o tus sentimientos. No, 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 no. ¿Ok? Sí, puede ser parte, pero ya nos quedará más claro cuando hablemos del noviazgo. ¿Ok? Piensen en algo concreto. Entrega. Sacrificio. ¿Ok? Entonces, para que el acto conyugal esté bien realizado, hay que tener, uno, amor. El amor genera unión. Y, fruto de ese amor, es la apertura a la vida. Es lo que me va a decir que ese amor es verdadero. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo al acto conyugal le quito el aspecto unitivo? Es decir, le quito el amor, le quito ese presupuesto de amor. Ejemplo. Llega el esposo a su casa todo borracho, agarra a la mujer, le da tres golpes y la obliga a tener relaciones sexuales. ¿Hay amor? Pero están casados. Da igual. Da igual que estés casado. Si no hay amor, ese acto sexual no está bien. Entonces, si tú al acto conyugal le quitas el amor, el aspecto unitivo, se puede convertir en una violación. O, si le quitas el aspecto procreativo, se convierte en un uso mutuo de ambas personas para satisfacer un deseo sexual. el hecho de que el acto sexual, el acto conyugal esté abierto a la vida es garantía de amor. Te pongo un ejemplo. A mí los chicos de colegio este ejemplo me lo captan al toque. ¿Qué es lo que pasa con los chicos hoy en día? Dicen, te amo y por eso quiero hacer el amor contigo. Fíjate, el presupuesto es el amor. No dicen, te odio y por eso quiero hacer el amor contigo. No, no. El presupuesto es el amor. Pero, usemos la píldora o usemos el condón. Es decir, te amo, pero no tanto como para que seas la madre de mis hijos. Es decir, tampoco te ilusiones. Es decir, que no te amo, lo que quiero nada más es lo que me puedas ofrecer o las prestaciones sexuales que me puedas ofrecer. ¿Por qué? Porque parte, hace parte del amor verdadero entregarlo todo, incluso esa capacidad que Dios te dio de ser padre o de ser madre. A la mujer, al hombre que se lo entregues, bien por ti. Ya podemos empezar a hablar de que allí hay amor de verdad. ¿Por qué? Porque hay apertura a la vida. Bien, esto es lo que pasa cuando voy a hablar de pornografía. Siempre se va. A ver. Bien, mientras arreglan, digamos que si el acto sexual no se respeta así de la manera como lo he explicado, no se respetan los valores que le son intrínsecos, que justamente son los valores que marcan la norma sobre todo aquello que se pueda hacer en torno y dentro del acto sexual, entonces, esto tiene una serie de consecuencias. por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque el sexo ya no se hace con amor, ya no hay una entrega, ya no hay un compromiso para siempre y es por eso que voy saltando de cama en cama y de algo me tendré que pegar, ¿no? La enfermedad de transmisión sexual es lo mínimo que te pueda pasar. ¿Ok? Fíjense ustedes, retrocedan el tiempo unos 50, retrocedan el tiempo unos 70 años. Rarísimo que tuvieras una chica embarazada, rarísimo o que vieras un chico que diga ¡Oh, que me he pegado el SIDA! Así como hay tantos ahora o el virus de papiloma, todo lo que, haz la lista que quieras. Rarísimo. Vuelve aquí al año 2018 así enfermedad de transmisión sexual, embarazos no deseados, familias rotas. ¿Por qué? Porque el sexo ha dejado de vivirse como Dios lo hizo. ¿Ya? No veo nada. Es decir, presuponiendo una entrega total. Lo otro que puede pasar son los embarazos. Yo siempre digo, es decir, que tú seas un desgraciado o una que va por ahí por la vida dando brincos y que encima Dios te dio un hijo, yo no lo considero tanto un castigo. Quizás sea eso lo que te va a cambiar de vida y te convierte en una mujer o en un varón más responsable. Familias rotas. Gracias a este sexo que ya no se vive respetando ese amor y esa apertura a la vida y por tanto un compromiso sólido de base, tenemos muchas familias rotas, muchos hijos sin padres y de los hijos sin padres o de las hijas sin padres tenemos otro gran problema que es el del vacío afectivo. Aquí no hay que recurrir a estudios pero ustedes vean a las chicas o a los chicos que no tienen una buena relación con sus padres. son los más en Perú decimos palomillas es decir los que van detrás detrás de los chicos detrás de los chicos detrás de las chicas detrás de las chicas ¿por qué? porque de una u otra manera necesitan esa figura masculina o esa figura femenina en sus vidas y como el padre no se las da porque no los tienen pues entonces van a mendigar a cualquiera ese afecto. Creo que alguien no quiere que hable de pornografía creo que es el de abajo a ver a ver ya vale entonces estas son las consecuencias enfermedad de transmisión sexual embarazos no deseados eso embarazos no deseados vaya nombre que le ponen ¿no? familias rotas hijos sin padres vacío afectivo todo esto no es lindo pero son las consecuencias de no respetar la naturaleza tal y como Dios nos la dio por ahí a Gloria Arango le preguntaron ¿el sexo es bueno? el sexo es buenísimo si presupone una entrega total de base y una apertura a la vida es decir si es contigo para siempre y nos vamos a abrir la vida no me voy a acostar contigo una vez sino mil veces ¿por qué? porque el sexo es bueno Dios lo puso para expresar amor no para desfogar pasión que es muy diferente que el amor incluye pasión sí pero hoy lo reducimos solamente a pasión muchas veces ese es el gran problema yo siempre digo no funciona yo creo que cambiamos ordenador yo siempre digo Dios te perdonará siempre el hombre a veces pero tu naturaleza nunca te va a perdonar tu naturaleza nunca te perdonará todo lo que hagas o dejes de hacer en contra de los valores que Dios ha puesto en tu sexualidad se va a revertir hacia ti a tu favor o en tu contra entonces ya hemos dicho los valores que el acto sexual tiene y que tienen que ser respetados para vivir de manera correcta el acto sexual ok allí donde este acto sexual no se vive respetando el amor y la apertura en la vida caemos en algo que se llama abusos de la sexualidad es decir empezamos a vivir la sexualidad de manera reductiva ya no veo a la mujer en su totalidad sino que veo solamente su parte física o ya no veo al varón si eres mujer en su totalidad sino veo solamente su parte física empezamos a reducir a la persona reducimos la sexualidad y por tanto reducimos a la persona ok entonces es aquí dentro de estos abusos de la sexualidad que presuponen una reducción de la sexualidad donde entra la pornografía ok que es la pornografía la pornografía es la podemos definirla como la exhibición auditiva o visual de contenidos sexuales obscenos ok cuya intención es despertar la excitación sexual prostituyendo a la persona vale 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 fíjense ustedes que todo lo que me acabas de decir Jordi es pornografía si todo lo que te acabas de decir es pornografía porque pornografía no solamente la penetración que uno puede ver en un video por internet no la pornografía es mucho más exhibición auditiva visual de contenidos sexuales obscenos es decir no todo contenido sexual tiene por qué ser obsceno el acto sexual de los esposos es sagrado es sagrado y es por eso que no puede estar no puede andar exhibiéndose por ahí cuya intención es despertar excitación sexual prostituyendo a la persona esta palabra a mí me me gusta ok porque viene del latín prostituere ok que significa exhibir para la venta y es justamente lo que pasa con las personas que se dedican a la pornografía quedan exhibidas para la satisfacción del deseo sexual desordenado medio loco medio depravado medio entero ok de todos aquellos que decidan verlo y para la venta también porque la pornografía esa buena se compra no te la dan gratis entonces uno puede pensar bueno yo veo pornografía una vez al mes una vez cada dos meses no pasa nada no creo que pase nada si veo un videito por ahí no bueno fuera ok pero la verdad es que si pasa algo porque porque acuérdate que tu naturaleza no perdona escupe al cielo y te cae encima ok Victor Klein es un psicoterapeuta que hace un estudio sobre el progreso en el consumo de la pornografía y él dice lo primero que se da en el progreso del consumo de la pornografía o en la adicción a la pornografía fíjense ustedes es la familiarización con la representación del sexo opuesto uno puede decir bueno me familiarizo con el sexo opuesto no pasa nada pero te familiarizas con la desnudez del sexo opuesto esta es una etapa en la que las imágenes no son buscadas pero a fuerza de recibir tanto estímulo sexual erótico empiezas a ver la desnudez del otro sexo con naturalidad es decir tu intimidad pierde valor acuérdate el valor es lo que te va a dictar la norma pero es tú pierdes el valor de tu propia intimidad entonces no hay norma no hay camino todo es válido y esto no te lo dice el cura te lo dice un psicoterapeuta es que has perdido ya el valor de tu propia intimidad entonces ya da igual que yo esté aquí o después vaya a la playa y ande con calzoncillos ¿por qué? porque ya no he perdido el valor de mi propia intimidad yo recuerdo yo siempre cuento una anécdota que me pasó con mi sobrina ella tenía dos años yo fui a visitarla y yo estoy en su habitación y ella sale de la bañera con una toallita hasta aquí bien tapadita sale y entra a su habitación y me dice tío vete porque me voy a cambiar yo la miro y digo no hay nada que mirarle yo me reí y me salí de la habitación le digo ya reñita ya me salgo y me voy pero después me puse a pensar dos añitos y ya tiene conciencia del valor de su intimidad es decir sabe que nadie la puede mirar ni siquiera el tío solamente papá y mamá cuando la van a cambiar si todos los chicos y todas las chicas tuviéramos esta conciencia nos ahorraríamos muchos problemas ¿qué creen ustedes? ¿que los abusos intrafamiliares se dan por obra y gracia del Espíritu Santo? no, no, no es que hay mucha falta de pudor y falta de pudor quiere decir que no sabes cuánto vales eso es falta de pudor no saber cuánto vales hoy en día si tú quieres ver una película tienes que pagar si quieres ir al cine tienes que pagar pero yo para ver mujeres me puedo ir a la playa o las mujeres para ver varones así se pueden ir a la playa hemos perdido ya ese ¿cuánto valemos? pagamos por todo pero no pagamos por nosotros mismos cualquiera puede disfrutarnos esto es un gran problema esto es un gran problema y es la base de todo pierdes el valor pierdes todo una vez que has perdido el valor todo lo demás es consecuencia una vez que se da la familiarización con la representación del sexo opuesto viene la búsqueda del deseo sexual es decir ese deseo sexual que ha sido despertado de manera involuntaria porque tú no buscabas imágenes simplemente las veías por la calle al pasar te han despertado un deseo sexual que ahora buscas satisfacer de manera voluntaria un profesor mío de psicología decía al año un joven recibe más de 10 millones de estímulos sexuales explícitos un joven caminando por la calle viendo películas o sea que no se dedique sin que se dedique a ver pornografía claro si voy por la calle recibo tanta cantidad de estímulos sexuales de estímulos eróticos ¿en qué me voy a convertir? no esperen que que si veo por ahí una flaca haciendo poses raras me voy a poner de rodillas a rezar el rosario no voy a tener un impulso es lo más normal ¿eh? entonces búsqueda del deseo sexual de aquí la importancia ¿eh? de vigilar aquello que vemos ¿eh? ¿por qué? porque nos van predisponiendo para otras cosas ¿eh? de nada sirve que yo diga yo no quiero ver pornografía pero me pongo a ver ahí películas que tienen contenido un poco rojo ¿eh? o poco rosa o que me voy a las playas ¿eh? bien después de la búsqueda del deseo sexual se pasa a la siguiente fase que es la adicción ya en esta etapa la pornografía se consume de manera regular ha pasado a ser un hábito de la vida cotidiana es decir ya no necesitas un gran estímulo ahora tú buscas el estímulo ¿eh? es normal yo creo que no se escandalizan ustedes que muchos chicos muchas chicas ¿eh? ojo esto se piensa que es algo de chicos no también de chicas ¿ok? sé de alguna chica que debido a su adicción tenía que masturbarse seis veces al día no podía chica no chico chica es decir de una u otra manera nos envuelve a todos ¿ok? no digo que todos estemos metidos aquí por favor no no digo que ustedes sean adictos a la pornografía no ¿ok? cuidado no me malinterpreten ¿ok? pero ya incluso en el móvil muchos tienen grupos de whatsapp de pura pornografía ¿eh? yo a veces cuando tomo los taxis o los colectivos ahí en Perú pues tienen el celular puesto en la en el parabrisa dice grupo porno y dice bueno no sé si tienes esposa o si tienes hijas pero seguro que no les gustaría que estés viendo esas porquerías ¿eh? después de la adicción se pasa la algo que él llama escalación tolerancia ¿ok? bueno fuera que te quedas ahí tú viendo pornografía y siempre la misma pornografía sería bueno pero no es así ¿qué es la tolerancia? la tolerancia significa que cada vez necesitas un estímulo mayor para alcanzar el placer inicial es decir si antes a Menganito le bastaba ver una chica con ropas ajustadas después ya no le basta la quiere ver con ropas cortas después ya no le basta la quiere ver en interiores después ya no le basta y así sucesivamente ¿por qué? porque la tolerancia va creciendo y cada vez necesita un estímulo mayor para alcanzar el placer inicial ¿eh? se va insensibilizando y es así como sucede que muchos chicos se encuentran persiguiendo un placer que no existe ¿por qué? porque tu tolerancia crece de tal manera que ya no hay nada que te pueda saciar yo cuando le hablo a los chicos les digo examínense ustedes solamente ¿cómo has ido progresando para mal en el consumo de la pornografía? ¿cuál es tu grado de tolerancia? y esto trae problemas dentro del matrimonio también ¿por qué? porque he visto tanta porquería después llego al matrimonio ah, fíjate la mujer no es como yo pensaba que era problemas de erección problemas en el acto sexual no fluya ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? que estás podrido por dentro eso es lo que pasa ¿eh? eso es lo que pasa ¿por qué? porque tu tolerancia es tan grande que no hay nada en este mundo que te satisface problemilla yo todavía no he dicho si la pornografía es buena o es mala pero yo creo que ustedes ya pueden ir sacando conclusiones después viene la insensibilización ¿qué pasa en la insensibilización? en la insensibilización se pierde el respeto por la persona es decir dejo de verla como tal como persona mercedora de respeto y la empiezo a ver como un objeto del cual puedo recabar un placer sexual una miradita o algo y este trato tan denigrante lo sufren las personas que se encuentran en torno ¿ok? al sujeto que ve pornografía ¿ok? por ejemplo vamos a poner un caso para que aterricemos ejemplo típico de yo creo de todas las sociedades ¿ok? día de verano que se yo 30 grados ¿vale? un grupo de chicos en la esquina pasa una jovencita no tan bien vestida ¿ok? vamos a poner no tan bien vestida además pasa más desvestida que vestida quizás ¿ok? pasa la chica y antes de que la chica llegue a la esquina todos los chicos una serie de tonterías empiezan a decir y pasó pasó al día siguiente al día siguiente hace frío ¿ok? dos grados bajo cero los chicos en la esquina la chica pasa bien tapadita ¿ok? pasa cruzó la esquina los chicos ni se han dado cuenta que por ahí pasa una mujer ¿qué está sucediendo? que estamos valorizando a la mujer en base a sus atributos sexuales nos hemos insensibilizado ante la mujer me importa un pepino que vayas con tu hijo ¿sabes? me da igual me importa un bledo como te llames o tu estado anímico en ese momento tienes un buen cuerpo me he insensibilizado ante la mujer o la mujer se ha insensibilizado ante el varón no sé pero no me gustaría casarme con una mujer así después bueno fuera que todo termina allí no no todo termina allí después se da un siguiente paso que es la actuación es decir aquí ya no me basta ver ahora quiero hacer ¿por qué? porque mi tolerancia va creciendo acuérdense si antes me satisfacía solamente ver ahora ya no ahora tengo que hacer y es así como inicio la búsqueda mejor no toco esto que después se me logra la búsqueda de la ocasión para satisfacer esos deseos sexuales y es así dice Víctor Klein que uno se convierte en un potencial violador oh sí 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 muchos hablan en contra de los violadores en contra de los acosadores o de las acosadoras pero es que un violador no se hace de la noche a la mañana ok para que haya llegado a ese nivel ok para que se haya convertido en un desgraciado quizás han pasado muchas desgraciadas en su vida o para que esa mujer se haya convertido en una desgraciada hace poco ayer antes de venir me salió una noticia en el Perú de una mujer que violaba a sus dos hijas dicen wow sí pero eso pasa tanto a varones como a mujeres para que la persona haya llegado a ese estado no es solamente culpa de ella es culpa de muchas otras personas que con su exhibicionismo con sus videos de porquería la han ido llevando por esos derroteros es decir en pocas palabras en la misma sociedad la que está creando a sus acosadores la misma cultura si hay películas de porquería y hoy en día es difícil que una película romántica no tenga una cama o una película no tenga una escena roja ¿qué esperan de mí? ¿qué esperan de mí? ¿qué esperas tú de un chico de 10 años que empieza a ver ese contenido? yo espero una bestia sexual nada más no espero un hombre que vea a una mujer y trate de entrar en sus sentimientos y esto es un gran problema y esto es un un testimonio de quizás ustedes conozcan a Theodore Bundy ¿ok? que fue condenado a muerte en Estados Unidos porque tenía un delito ¿ok? su delito era violar mujeres y matarlas o matarlas y violarlas ¿ok? pero antes de morir dijo unas palabras que a mí me gustaron mucho y se las voy a leer dice a los 12 o 13 años comencé a encontrar material pornográfico en los negocios y me convertí en un adicto obsesionado ¿a qué edad? 12 o 13 años ¿ok? no es de la noche a la mañana el violador a los 12 o 13 años empezó mientras fui creciendo mi adicción me llevó a consumir material de violencia sexual finalmente finalmente llegó el punto en que nada de lo que viera me satisfacía pensé sobre esto durante casi un año entonces decidí dar el salto trágico de matar a una mujer no podía creer lo que había hecho me sumí en una profunda depresión durante los próximos seis meses pero luego eso desapareció la locura sexual regresó y maté nuevamente unas 50 mujeres las mató y las violó más o menos ¿ok? esta vez el remordimiento fue menor y fíjense cómo acaba ustedes me van a matar y eso protegerá la sociedad de mí mismo pero allí afuera hay muchas personas adictas a la pornografía y ustedes no están haciendo nada es decir ¿quieres ser un potencial violador de tu hija de tu esposa de quien quieras ve pornografía adelante eres libre eres libre pero esto es a donde te lleva fíjense ustedes lo que dice llegó el punto en el que nada de lo que viera me satisfacía su tolerancia había crecido tanto que ahora tenía que hacer ya no solamente tenía que ver ¿saben cómo alguien sabe cómo mató a su primera víctima? ¿nadie? ¿quieren saberlo? sí dice sí por ahí bien no es tan lindo ok lo más lo más interesante lo más trágico es cómo la violó más bien ok una vez que la mató la violó con la pata de una cama ni siquiera con su propio órgano reproductor no con la pata de una cama ¿por qué? porque su tolerancia es decir era tanta la porquería la pornografía de violencia sexual que había visto que necesitaba algo fuera de este mundo para que sea satisfecho acuérdense no nos convertimos en violadores de la noche a la mañana todo puede empezar todo puede empezar con una simple mal vestidura de mi madre incluso yo siempre digo muchas veces por desgracia y muchos de ustedes aquí se van a convertir en padres o madres algún día ok por desgracia muchas veces las madres son las primeras en quitarle la inocencia a sus hijos que se creen estrellas de Hollywood que van por la casa a veces medias eso medias demasiado sueltas y dicen no pero es que es mi hijito mi hijito mi hijito que tiene 12 años 15 años y tiene un nivel de hormonal de testosterona increíble y cualquier cosa lo puede activar asegúrate que te vea como tu mamá como su mamá y no como quizás otras cosas o las hermanas también o los hermanos hoy en día los varones nos quitamos con mucha facilidad el polo y los pantalones no conocemos el valor de nuestra propia intimidad no estamos hechos de acero y no es que no es que tú eres un depravado no 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 es que yo estoy sano y si veo una chica un chico medio desnudo lo normal es que sienta atracción ¿sabes? otra cosa es que tú estás tan insensibilizado que ya ni atracción sientes lo normal es sentir atracción ahora cuando cada vez necesitas estímulos mayores cuidado puede que algo no ande bien entonces la pornografía recién después de haber hablado de todo esto llegamos aquí a la connotación ético-moral la pornografía es algo bueno o es algo malo malo la pornografía es mala es buenísima la pornografía ¿por qué? ¿por qué es mala la pornografía? pensemos pensemos atenta contra la dignidad de la persona bien pero aterricemos un poco más aterricemos un poco más sí perturba nuestras mentes vale también me perturba mi mente ver una vaquita que se está desangrando aterricemos más aterricemos más esto ya me va gustando más distorsiona mi visión del acto sexual vaya aún más al fondo más al fondo atenta parece que no pero sí a última llega hasta atentar contra la vida humana ¿quién más? incita al sexo bueno ¿quién ha dicho que el sexo es malo? el sexo es bueno si se realiza de la manera correcta ¿ok? me puede incitar al sexo cuando yo estoy con mi esposa recién casado no pasa nada el sexo no es malo o mejor dicho como diría mi profesor de ética ¿el sexo es bueno o es malo? desaprobados todos depende ¿de qué? de quién lo haga y cómo lo haga dependiendo de eso el sexo será malo o bueno o hasta buenísimo Dios lo creo no tiene nada de malo ¿ok? ahora una cosa es son las consecuencias de un acto si las consecuencias son malas puedo deducir yo que el acto también es malo ¿ok? pero si no tuviera consecuencias negativas la pornografía ¿sería mala? ¿por qué? yo siempre pregunto ¿por qué? yo soy muy preguntón eso que tenemos de niño ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? hasta ahora no se me ha ido ¿por qué? ¿por qué la pornografía sería mala? viola la intimidad de la pará y voy a coger tu respuesta para decir una cosa ¿por qué yo no puedo ver pornografía si yo incluso puedo estar casado? es decir yo realizo el acto sexual ¿y por qué no puedo ver cómo realizan el otro el acto sexual? ¿por qué? pero acuérdate que el amor exige entregarlo todo incluso el cuerpo pero resulta que esa mujer que ya estoy viendo ahí no se me ha entregado a mí yo no me he entregado a ella y por tanto tampoco me es lícito quedarme solamente con la componente fisiológica con la componente sexual que lo único que hace es provocar excitación ¿eh? si la excitación todo eso es lícito siempre y cuando haya una entrega total un amor de base un compromiso igual matrimonio si está eso bien puertas abiertas si no cuidado ¿por qué? y aquí está la respuesta porque y todo parte de la dignidad no sé quién dijo dignidad pero bien todo bien todo parte de la dignidad de la persona humana la dignidad es la norma simplemente hay que saber aplicarla a las diferentes situaciones ¿ok? la pornografía lo que hace es usar y tirar a la persona me importa un pepino quien seas me importa un pepino si esta chica que sale en el video porno ahora tiene hijos o tiene esposo me da igual lo que yo quiero es obtener un placer sexual nada más pero el hombre por su dignidad y cuando digo hombre digo varón y mujer ¿ok? por su dignidad la persona humana está hecha para amar y ser amada no para usar y ser tirada tú decides ¿qué quieres? ¿que te amen para siempre? ¿o que te usen y te desechen? cuidado cuidado muchas relaciones se rompen por esta porquería ¿por qué? porque pornografía como dije al inicio no es solamente un video donde se puede haber penetraciones no, 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 no bueno fuera sería todo muy sencillo no pornografía también puede ser puedo ser yo mismo yendo mal vestido por la calle y muchas relaciones se basan en el buen cuerpo que el chico me mostró o que la chica me mostró pero apenas pasó otro me fui con el otro te usaron y te tiraron quizás pero recuerda que tú estás hecho para amar y ser amado de ahí que uno de los custodios de la persona y del amor auténtico sea la modestia el pudor la modestia es preciosa como dicen modesta modesta a tu abuela a mí deja de mostrar lo que tengo no, 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 no cuidado la modestia es genial ¿por qué? vístete mal además yo voy al gimnasio voy a sacar unos brazazos así ahora estoy más flaco pero bueno voy a sacar buenas piernas y voy a ir por ahí por la calle o ponte ropas cortas y ve por la calle vas a robar miradas por miles la inmodestia roba miradas la modestia roba corazones el chico que se fije en ti por tu modestia nadie te lo va a mover de tu lado ni siquiera la Miss Universo nadie nadie lo va a mover de tu lado ¿por qué? porque quiere decir que ha entrado en tu interior se ha enamorado de ti verdaderamente de ti pero bueno es el tema del noviazgo me estoy desviando ahora que nos quede claro por qué la pornografía es mala ¿ok? ¿quieres que te amen? vístete modestamente no veas pornografía no hagas tonterías ¿ok? ¿quieres que te usen y que te tiren? haz lo que quieras ¿ok? la libertad está ahí ¿vale? este uso de la pornografía tiene consecuencias ¿vale? a nivel físico y vamos rápido porque me quedan cinco minutos a nivel físico a nivel físico la tolerancia va creciendo ¿ok? nosotros para sentir placer nuestro cerebro se agrega una serie de sustancias ¿ok? la oxitocina la dopamina la serotonina son las hormonas que nos hacen sentir placer ¿ok? la oxitocina es la hormona responsable la excitación ¿ok? pero ¿qué pasa? vamos a poner un ejemplo ¿qué pasa si a ti te duele la cabeza y yo te doy la aspirina y tú te tomas la aspirina durante todo un año todos los días al año siguiente la aspirina ¿te va a hacer efecto? ¿por qué? tu organismo se ha insensibilizado ante la aspirina lo mismo pasa con la pornografía en nuestro cerebro es decir cuando nosotros vemos pornografía o cuando estamos delante de algo excitante nuestro cerebro genera oxitocina es la hormona de la excitación ¿ah? y de muchas otras cosas más ¿ok? pero yo resalto la excitación que es lo que me importa a mí ahora ¿ok? pero si tu cerebro está sometido constantemente ¿ok? a la segregación de oxitocina llega un momento en el que se hace insensible y cada vez necesita estímulos mayores estímulos mayores estímulos mayores ¿eh? hay jóvenes o como esta chica que les puse el caso que se pueden masturbar 3, 4, 5, 6 veces fisiológicamente ya no hay de dónde ¿ok? pero todo está aquí pornografía pornografía sexo placer 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 tu cerebro se ha hecho dependiente pero buenas noticias esto tiene solución te vas a demorar un par de meses en regresar a la normalidad no te voy a decir que no pero ¿cómo? a través de la abstinencia ¿ok? de la castidad a ver si vamos a poder hablar de castidad cuando hablemos de noviazgo solamente así no solamente tu cerebro va a volver a la normalidad sino que tu persona va a empezar a respetar a los demás y finalmente podrás amar a una mujer o a un varón y no solamente usarla ¿quieres amar? no veas pornografía ¿quieres simplemente tener sexo? haz lo que quieras bien a nivel emocional ¿ok? a nivel emocional vamos a ir a nivel físico emocional y social ¿ok? a nivel emocional crea un sentimiento de vacío ¿ok? ¿por qué? porque cada vez disfrutas más con la pornografía y menos con todo lo demás es decir antes yo recuerdo que estaba sentado qué sé yo por poner un ejemplo ahí con la familia y nos reíamos la pasábamos bien ahora resulta que estoy sentado en la mesa con la familia estoy mirando el reloj ¿cuándo se acaba? ¿cuándo se acaba? tengo la imagen aquí y eso va creando un sentimiento de vacío solamente soy capaz de gozar con la pornografía esto es un problema va creando sentimiento de culpa ¿por qué? porque ya no eres capaz de mantener tus prioridades por ejemplo sabes que ahora tienes que estar trabajando estudiando pero estás viendo pornografía es decir y aquí ya vamos y aquí ya podemos ir viendo cómo vas perdiendo la libertad yo siempre le digo a los chicos no es que tú veas pornografía porque quieres no, no, no tú ves pornografía porque no puedes no querer ver pornografía un pequeño reto tres meses tres meses no más tres meses ¿vale? tres meses sin ver pornografía si no lo consigues no eres libre y no puedes amar cuidado el amor presupone libertad porque de nada sirve que yo le diga a mi novia yo te amo y me entrego todo a ti se va y pornografía no no la estoy amando no me estoy entregando ¿por qué? porque esa entrega presupone también la entrega de mis tendencias sexuales que por cierto no están controladas ¿por qué? por la maldita pornografía problemillas problemillas ¿se dieron cuenta cuando el testimonio que les puse pasó de la depresión a la ansiedad? pues bien la pornografía te hace un muñequito de la depresión y de la ansiedad fácil imaginémonos a Menganito ¿ok? Menganito dice ya no voy a ver pornografía un día bien lo conseguí dos días la imagen está volviendo está volviendo está volviendo tres días empieza a entrar en ansia cae y se deprime dice ¿pero por qué caí? yo sé que tengo que superar esto después pasan unos días la depresión desaparece y vuelve la ansiedad depresión ansiedad pornografía y así sucesivamente entras en un ciclo del cual puedes salir con el dominio de tus propias tendencias es decir con la castidad aquí me están diciendo que vaya cerrando la boca así que voy a apurarme a nivel social a nivel social a nivel social bueno la soledad bien lo mismo de sentimiento vacío cada vez vas te vas aislando de la gente te vas aislando de todo lo que hacías anteriormente solamente porque disfrutas únicamente con la pornografía ¿ok? un menor rendimiento laboral o académico a un chico de 13 años 15 años lo que más le sobra es energía está fregando la vida todo el día da ganas de meterle un lapazo y ya que se quede quieto ¿y tú lo ves? primero secundaria segundo secundaria tercero secundaria siempre inquieto siempre inquieto llega tercero secundaria primera hora de clases durmiendo o es un buen chico que trabaja de noche para pagar sus estudios cosa que lo dudo o tiene problemas de sueño que también puede ser o es que está haciendo cosas indebidas durante la noche de allí que una de las consecuencias de la pornografía sea el menor rendimiento laboral o académico ¿por qué? porque la noche la pasas haciendo porquerías por eso que durante el día no tienes energía para hacer lo que tienes que hacer también afecta el bolsillo también afecta el bolsillo bueno fuera que no afectara el bolsillo ¿no? el dinerito pero también afecta el bolsillo la pornografía ¿por qué? porque cuando tu tolerancia ha alcanzado cierto nivel entonces la pornografía común ya no es suficiente para ti ahora eres capaz de pagar por la pornografía no voy a decir en qué ciudad pero en una ciudad ¿ok? saliendo de una iglesia yo estaba contentísimo porque era un día de semana y había adoración en la iglesia la iglesia estaba llena decía wow aquí sí que la gente es católica salgo y digo voy a caminar salgo por la puerta derecha de la iglesia ya estoy dando muchos datos creo y veo toda una calle de pura pornografía toda una calle y así los puestos ¿ah? de chicos y de chicas buscando un contenido sexual a la altura de su tolerancia sabe Dios cuál sería esa tolerancia ¿no? bien ¿alguna reflexión antes de terminar? no seamos idiotas ¿ok? tengo 25 años quizás sea el ponente más joven de aquí pero se los digo claro no seamos idiotas la pornografía sobre todo la mejor es mentira ¿ok? es decir no perdamos nuestra libertad por una mentira y no lo digo yo lo dicen las actrices porno una vez me puse a ver un vídeo está en YouTube si no me equivoco leen una entrevista a una actriz porno ¿ok? el entrevistador estaba así todo emocionazo ¿no? y le dice el entrevistador cuéntanos sobre tu trabajo ¿cómo es? es emocionante y la chica súper tranquila así como indiferente fría y le dice bueno déjame decirte que es como cualquier trabajo incluso puede ser muy cansado ¿no? y aburrido y el chico le dice ¿pero cómo? le dice sí y mientras ella va hablando iban pasando imágenes ¿ok? fotos de ella de sus vídeos porno y las mejores imágenes ella decía eso es mentira salía ella abriendo la boca con una determinada un determinado gesto en la cara decía eso es mentira eso también es mentira yo solamente hago lo que el director me dice que haga ¿por qué? porque es cine cine porno ¿ok? cine porno es decir es todo actuado todo fingido y es por eso que tú al ver esa porquería vas detrás de un placer que nunca alcanzas porque no existe es decir te friegas tu vida te quedas sin libertad y sin la posibilidad de amar por una mentira o sea aquí yo ya no digo que esté bien o mal moralmente es que digo que tienes que tener cabeza nada más solamente tienes que tener cabeza sí otra cosilla la pornografía y su influencia en el cambio de los gustos retrocedan el tiempo y antes solamente al varón le gustaba la mujer a la mujer le gustaba el varón y era una una simple forma de hacer el acto sexual quizás no había más no pero hoy la imaginación ha roto todas las barreras ok ya no solo con personas con cosas y hasta con animales ¿qué es lo que pasa aquí? debido a que has dado rienda al deseo sexual sin ponerle ningún límite ninguna norma entonces tu tolerancia te va a llevar a tal grado de lo que lo único que vas a buscar es encontrar placer satisfacer ese deseo sexual llega un momento en el que la mujer ya puede que ya no me dé ese placer entonces voy a querer experimentar con varones después ya no me quedan los varones vamos a hacer vamos a hacer un trío una orgía después ya no me basta la orgía y así sucesivamente paso al trans después ya no me basta y hasta llegas al animal ¿por qué? porque decidiste ser dominado por un maldito deseo sexual y digo maldito ¿por qué? porque aquí no está controlado el deseo sexual dentro de un amor que se entrega dentro del matrimonio bendito sea pero aquí no ah otra cosita por si acaso alguno de ustedes le dicen también ¿ok? que lo hacen ¿ok? lo hacen a veces cuando la intimidad deja de funcionar dentro del matrimonio se aconseja la pornografía ¿no? para reavivar esos encuentros íntimos ¿no? dejemos la parte ética de un lado ¿ok? ¿funciona? a ver no te voy a mentir puede que las primeras veces sí funcione ¿ok? puede que las primeras veces sí funcione pero con el pasar del tiempo van a suceder una de estas cosas primero uno de los cónyuges se empieza se va a empezar a sentir ofendido ante peticiones poco honrosas ¿ok? de parte del otro te empiezas a sentir ofendido segundo la autoestima empieza a bajar ¿por qué? porque resulta que tú coges un modelo un prototipo de acto sexual que no existe y tú buscas hacer realidad esa mentira y por eso nunca lo consigues y por tanto dirás joder entonces no estoy a la altura no, no no es que no estás a la altura tú estás bien ellos son los que están mal porque no existen empiezas a dañar tu autoestima en base a una mentira después la insatisfacción debido a que tu tolerancia y tu prototipo de sexo es tan desorbitante es falso es irreal la consecuencia es que el acto sexual real que tú tienes no te satisface y por tanto ya no te es suficiente con la apariencia de tu mujer o la apariencia de tu marido entonces vas a empezar a buscar otras salidas y aquí es donde se abre la puerta a la infidelidad lo que empezó por querer salvar tu matrimonio termina echándolo al tacho de la basura mandas al tacho lo más precioso que Dios te dio esa mujer ese varón que Dios te encomendó yo siempre digo que Dios te dio una mujer y te la encomiende o te dio un varón y te encomiende ese varón para siempre no es ningún chiste no es ningún chiste a los sacerdotes a los obispos se los encomienda de manera espiritual a ti te la da toda entera toma es por eso que es algo fuerte aquí hay que tener en cuenta que la intimidad no es solamente una simple penetración la intimidad es esa expresión del amor que cuando hay amor cuando hay comprensión del otro cuando hay delicadeza todo fluye los mismos psicólogos te dicen cuando hay amor el sexo fluye no necesitas estar leyendo ahí revistas invenciones de no sé cosas raras para que funcione no cuando hay amor cuando hay entrega total cuando ves que tu marido se muere por ti y hace todo para que tú estés bien y tu mujer lo mismo entonces el sexo fluye bien he querido hablarles un poco sobre la pornografía ok y bueno que les puedo yo decir aquí la pregunta clave es que quieren hacer con su vida quieres que te amen o quieres que te usen y te tiren recuerda que la pornografía no solamente la penetración del vídeo yo mismo tú mismo nosotros podemos ser pornografía andante cuidado si decides si optas por la pornografía perderás tu libertad y por tanto perderás tu capacidad de amar y de ser feliz yo te aconsejo que no optes por la pornografía así podrás ser feliz a través del amor del amor auténtico me callo adiós bien hola sí bueno yo quiero vivir no me dejan decidir yo quiero vivir